Yo me acuerdo una vez haberte escuchado decir No soy ni mujer ni varón, soy Luana Claro, yo soy travesti Aunque mi documento les diga Luana ver que mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos Pero yo soy Luana ver que en travesti Hola chiquis, ¿cómo están todos? Bienvenides a un nuevo video de Gabriela y mi luxuria sin no posar Bienvenides a un nuevo video Hoy estoy medio despechugada porque esto es abrigado como una mierda y hace calor todavía Pero no me importa porque voy a dedicarle este video a Luana Berkins Lo ponemos acá para que salga un poco Me compré este libro de Josefina Fernández Josefina es una antropóloga amiga de Luana Berkins que iba a hacer la biografía con ella estando viva, pero bueno, falleció lamentablemente un 5 de febrero del 2016 Esta biografía la verdad que a mí me interesa mucho porque hay muy poca información Luana Berkins, lo que hizo, sus orígenes, etc. Es muy importante que sepamos ¿Quién es? Hay muchas frases que son muy interesantes hay como frases transcriptas por Josefina entonces me pareció importantísimas leérselas tal cual Antes que nada un libro que todavía no leí que existe y que yo no sabía que existía que se llama Cumbia, copeteo y lágrimas que justamente es de Luana Berkins Luana Berkins es una persona que nació en Salta hija de boliviana y de padre de hijos bolivianos o sea, sus abuelos paternos eran bolivianos también entonces estaba ahí en la frontera y bueno, imagínense en una realidad de mucha pobreza no recuerdo cuántos hermanes tenía ella imagínense lo que era ser afeminada en ese momento, en ese contexto un padre bastante violento de hecho se iba a trabajar por una semana entera preguntaba a Berkins que era en esos momentos donde su madre se la ve contenta, suelta, alegre evidentemente si se va tu marido golpeado a trabajar son esos momentitos donde como que te relajas un poco y bueno, eso contaba Luana entonces imagínense, ella tenía una violencia desde la crianza a ella le gustaba mucho ir al cine entonces ella contaba que por ahí se alistaba para ir al cine se bañaba todo, ella le daba vergüenza a sus hermanos entonces la dejaban ahí, se iban y la dejaban sola imagínense todo, todo ese destrato, ese maltrato tremendo así que ella fue muy chica, de Salta se vino para Buenos Aires entonces en un momento, después de tanta lucha después de que la cagara palos mucho la policía imagínense que Luana le ejerció la prostitución en los años 90, donde estaban los adictos policiales gracias a Carlitos Menem los adictos policiales era como que le daba poder a la policía como para determinar qué cosas podían decidir o no terminó presa muchísimas veces y después era como que ella sabía cómo relacionarse, cómo hablar con la policía por ahí para que no la lleven presa a ella o para que no la lleven presa a sus compañeras hasta que por fin pudo terminar el secundario imagínense que cuando se sentó, se anotó en el colegio secundario le dijeron que no había más vacantes entonces le dijo a su amiga Josefina a anotar a otra persona, a una conocida no le dijo que era una persona trans y le dijeron que había vacantes entonces agarró, cuando terminó de hacer la inscripción Josefina volvió Luana a decir al final había vacantes, me cagaste, qué sé yo pero voy a terminar el secundario igual y ahí terminó en el secundario Luana pudo trabajar finalmente otra cosa que fundamentalmente para la época de De la Rúa también querían sacar a las travestis de la ciudad de Buenos Aires y bueno, justamente cuando querían los dinosaurios querían presentar como un proyecto de ley para que justamente erradiquen a las trans de la ciudad la mandaron a propósito Luana para que los reciba ella ya estaba trabajando dentro de la política y bueno, de esa manera para que salgan escarmentadas estos conservadores siempre relacionaban a las personas trans cómo que era prostitución y cómo que era la indecencia y todo eso y bueno, te dejaban fuera del sistema por ende no podías estudiar, no podías trabajar no te toman ningún trabajo pasa el día de hoy que es muy difícil que tomen una trans para laburar pero bueno, una hepatitis C Luana falleció muchos compañeros de lo que sería la parte política decimos qué sería si Luana estuviese viva y después se testiga de todo esto que está sucediendo sería bastante importante y todo lo que va a suceder todavía, ¿no? una de las primeras de esas dudas existenciales que tenía era cuando ella se enferma muy gravemente que después termina falleciendo ella le preguntaba a Josefina, la chica que es autora de este libro vos que sos antropóloga le decías explícame, ¿por qué me pasa esto justo ahora? que tengo un buen trabajo, vacaciones, obra social, cobro bien y hago lo que me gusta toda tu vida te cagaron a palos te agarró la policía, te cagó a palos, te prescribiste te fuiste de tu casa porque no eras aceptada no sé si cuando recién logró lo que quería se va a morir es como decir, pero la puta madre esta cosa de que las travestis vivimos para sufrir nuestros amigas que se mueren no tenemos oportunidades en muchos lados entonces es como decir, ¿por qué pasa esto? hay una frase que es fuerte y está muy buena que cuando ella estaba en el hospital y recibía los pinchazos, etc. Josefina puso, había sido el cuerpo sobre el que la policía quería ensayar a sus bastones ahora era el cuerpo sobre el que el personal residente aprendía claro, porque ella murió se hizo tratar en el hospital italiano que es donde yo rompo tanto las pelotas y es un hospital escuela cuando estás aprendiendo medicina no es que la tenés tan clara y no, por ejemplo, no te encuentran las penas y todo eso en la página 32 tenemos yo no sabía quién era mi hermano hasta que llegué acá rodeado de tanta gente que la quiere todos preocupados claro, porque el hermano la fue a visitar al hospital entonces decía si hasta me cuesta decirle ella bueno, la típica nos pasa a todas las trans, a todos los trans esta cosa de ni siquiera de tratarte en masculino cuando sos una mujer trans o no te tratan por tu nombre autopercibido entonces decía si hasta me cuesta decirle ella me sale mi hermano y es mi hermana Quiñuel le decíamos de chico es el nombre de un animalito que hay en el monte salteño es terrible anda por todos lados nadie puede agarrarlo nunca Quiñuela sería ahora bueno, imagínense este paralelismo con la policía de que muchas veces cuentan en el libro todas las veces que lograba escaparse ya sea de la policía o de varios quilombos en los que ella se metía y bueno, como una luchadora como un activista imagínense todo eso entonces me parece que dentro de todo era como bastante acertado el apodo después tenemos una frase de Claudette García que dice las incorrectas, las insumisas, desobedientes tenemos una esperanza y una fuerza de espíritu capaz de crear otro mundo un mundo donde Loana es chamana donde la mayor bendición es sentarse a sus pies apoyar la cabeza en su falda traba para que te redima a carcajadas todas las vidas tu vida Loana estoy en ese abrazo estás en ese abrazo estamos en amor aguerrido con vos Claudette García es una feminista bueno, que le dedicó esto después de su fallecimiento de la página 35 ella en un momento se enoja con Paul Preciado que es un chico trans que habla en las charlas, etc. cuando ella estaba muy mal ella dice díganle a Paul que gracias pero a ver, si alguna vez escribe sobre nuestros cuerpos latinoamericanos creo que desde España él porque mucha testosterona pero sobre la pobreza y la crueldad nada es claro, esta cosa de decir bueno, hablar de por ahí tratamientos hormonales pero no justamente está sufriendo la gente trans con la discriminación con la aceptación y todo eso esta cosa de visibilizar de no querer ser la minita de hecho luchaba mucho con ese tema de las trans que querían ser minitas y eso como negar esta condición de travesti o sea, somos travestis nos quecen pelos en las caras en la cara, en las piernas esta cosa de si querés llevar tu cuerpo para un lado específico que no necesariamente porque te lo diga la sociedad o que te lo diga un sistema sino porque vos tengas ganas de esa situación tal vez feminizarla vos etc entonces como que estaba muy en contra de eso de hecho ella cuando ella era grandota cuando salía a prostituirse y se maquillaba poco y era bastante hegemónica y aparte no le importaba mucho esta cosa de ser feminita decía eso hablemos más de lo trans no con respecto a la hegemonía de si sos un hombre trans que tengas barba que seas corpulento etc sino como una cuestión es decir por la lucha por todo lo que padecemos como personas trans hay algo que dijo ella cuando estaba a punto de fallecer también que decía a las activistas queridas compañeras mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles unas palabras por medio de Marlene Guayar yo le digo Guayar Marlene Guayar está viva Amun es activista de hecho hace teatro también yo la sigo no es muy activa en las redes sociales pero está siempre presente ahora es tiempo de resistir de luchar por su continuidad el tiempo de la revolución es ahora porque a la cárcel no volvemos nunca más bueno lo que decía el tema de los edictos sigue habiendo quilombos pero bueno la verdad que se fue por lo menos este poder que tenía la policía estoy convencida de que el motor del cambio es el amor el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos furia travesti siempre no abandone la ley de reparación tiene que salir va a ser un escándalo ella habla de furia travesti que la furia no era la bronca el enojo así como vivir con odio sino esta cosa de decir bueno a nosotros nos cagaron medio como como el poner la otra mejilla a nosotros nos cagaron a trompadas y desde estas cagadas a trompadas desde este odio que recibimos todo el tiempo a partir de ahí construir ese amor que sea sanguínea porque claro Josefina lo que hace es mucho preguntarle como una mujer si dice bueno contame vos que es esto como se define esto como se define lo otro y dicen ponele que ahora lo tenga más pensado pero siempre pensé que la negación de la T de travesti empieza en casa bueno todo lo que estamos hablando esta cosa de decir me hago la minita y todo hasta que las travestis no asumamos nuestra propia corporalidad o muchas veces las trans que dicen soy mujer no somos mujer trans o sea como que no invisibilices tu condición travesti o sea podemos tener pene no habrá amor posible para nosotros o sea como esta cosa de decir no nos amamos entre nosotres como nos va a amar el resto y todo eso un cuerpo auto ocultado auto negado reconocido como monstruoso cierra la posibilidad de ser un cuerpo deseado y fortalece los prejuicios los propios los propios y los de quienes pueden amarnos sobre todo crea desigualdad hay que abandonar la simulación y buscar el punto T así como un juego de palabras con el punto G esta cosa de decir soy traba y me hago cargo o sea si se me ve la sombra de barba si se me ve el bulto con los pantalones ajustados esta cosa de por qué tengo que trucarme meterme la pija para atrás porque ah claro se le ve ya se sabe que soy una travesti como lo definía Loano por eso imagínense como por eso se le dice la traviarca o sea por este juego de palabras de matriarca y traba la comandante de las mariposas por la frase esta que decía en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposas ella funda ATA con una sola T al principio que es la asociación de travestis argentinas después agrega otra T por transexuales o sea sabemos que travestis es ambas te auto percibís como mujer trans el tema es que en una te operas y en una no te operas o sea travestis no te operas y la otra sí básicamente es eso entonces como que en ese momento no había el tema de operaciones pero bueno cayó una de las trans que se había ido a operar a Europa le agregaron una T a ATA era bastante fuerte porque todavía se utiliza bueno de día de hoy se utiliza como un insulto o sea el traba y eso pero ya lo tomamos como un movimiento político entonces era como decir para vas a ponerle ATA a la T travesti diciendo como que vos pongas una agrupación que sea putos que de hecho hiciste putos peronistas como esta cosa también de usar ese insulto como algo de me lo tomo como un nombre de lucha una de las cosas por las que se fundó todo esto se creó esto es para porque los edictos te prohibían salir a la calle vestido que un hombre salga vestido de mujer ese era el motivo porque el que te metían presa el binarismo el machismo o sea la cosa de el hombre débil por vestirse como mujer el binarismo porque eso es un hombre que se viste como mujer hoy por ella se reconoce que la ropa no tiene género que no necesariamente tenés que vestirte de tal o cual manera eso fue en los años 90 a cada vuelta y te metían presa o sea eras un delincuente por ser, por existir, por expresarte habla de la discriminación o sea que los gays y lesbianas en la comunidad cuando empezaban todas las marchas del orgullo que se decían marchas del orgullo gay y no querían travestir las marchas bueno, hoy por hoy lo que digo siempre o sea voy a un bar gay a un boliche gay.ai que te miran de arriba a abajo o sea esa cosa cis viste decir que hacen estos engendros acá es como que todavía sigue existiendo el prejuicio Kauri fue uno de los que aceptó o sea como que dijo si necesitamos travestis acá y otra que se había puesto bien firme fue María Rachid fulana es una agrupación lésbica, lesbiana pero fue la que dijo no tiene que haber travestis en este tipo de marchas seguimos hablando de la T de travestis yo digo que la T, la gran T de travestis todavía hay que definirla porque si vos querés ser feminista ¿qué hacés? agarrás 5 libros y tenés todo lo feminismo que hay y hubo en historia elegís uno o elegís otro y si querés saber de la clase obrera pasa lo mismo ahora una niña travesti ¿qué tiene? tiene la puta tiene la influencia de la B y nos tiene a nosotras bien reducido tiene el mundo o sea claro esta cosa de incluso cuando yo dije me auto percibo trans muchas amigues que ya me conocían hace tiempo me dicen uuuh seguía flasheaban que yo iba a ser Oriana Junco y no necesariamente me iba a operar como Oriana Junco y en el caso de que lo haga cuál es tu problema ¿entendés? o sea como que las referentes trans son estas y que no hay mucho más pero estaría bueno que haya más trans de otro estilo de trans en los medios como para que no sea incluso fíjense que por hoy si Tagliani está ya con el pelo blanchado con unos tacos así de altos también es como que se las lleva a las trabas a la feminización ¿no? y por eso yo aparezco así toda cachivacha y eso como para decir también o sea yo soy una traba también bueno después en el año 1998 Loana funda ALIT que es otra asociación que es la asociación por la lucha de identidad travesti y a partir de esto empieza todo esto con esto de la ley de identidad de género la lucha por la identidad de género y después hubo un fallo por la precariedad de las personas trans dice el fallo del órgano de mayor jerarquía estatal admitió la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el colectivo de personas travestis y transexuales y advirtió sobre los problemas que podía ocasionar el desentendimiento de la tutela de intereses o reclamos de grupos minoritarios por parte de los jueces dice este desconocimiento de la precarización que bueno ellas quieren ser prostis y todo eso y en realidad no tienen otra manera no tienen otra forma de insertarse en la sociedad Hablaban mucho también de las intervenciones las siliconas o lo doloroso que era porque al no estar la ley de identidad de género que cubre las operaciones, los implantes, etc. lo que sucedía es que se hacían lugares clandestinos así como se hace el aborto que era un proceso muy doloroso no había anestesia, no era un quirófano, etc. y que se encapsule, que te dé cáncer, que te mueras, etc. los gritos desgarradores también de ella y que encima se volvió a poner porque le había parecido muy chica de hecho, si ustedes ven fotos y videos de él van a ver que tiene unas tetas gigantes y que dice, bueno, porque ella era feminista de hecho, ya estaba con el pañuelo verde ya estaba a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo a favor de la educación sexual integral y que el feminismo no obliga a las trabas a feminizar el cuerpo es lo que hablaba anteriormente del tema de las hegemonías o sea, vos sos trans, te considerás trans y no necesariamente tenés que tener las tetas así el culo para allá, ser flaquita, ser modelito porque no, o sea, es algo que nos impone de hecho, una de las imposiciones de este tipo de hegemonizaciones es dentro de la prostitución de hecho, a mí me pasa por ahí yo me encuentro con chabones, o sea, con tipos en la vida y que te dicen, ah bueno, pero tenés barba, se te nota la barba a ver, hace un año y pico que me estoy haciendo la depilación definitiva y no puedo curar un proceso y aparte no tengo la obligación o cuando nos corren con el chiste de vamos a tener que hacernos análisis de próstata y sí, o sea, tenemos próstata, entonces justamente no sé cuál es el chiste o cuál es la gracia pero siempre nos corren con esa el tema de la genitalización es tremendo lo mismo para las feministas radicales o sea, no podemos estar en una marcha feminista porque tenemos penia o sea, una cosa ilógica porque padecemos las mismas cosas consideramos que el feminismo o sea, el activismo trans tiene que ir de la mano porque justamente luchamos por las mismas causas y contra lo mismo entonces, contra la opresión del patriarcado contra el machismo y todo eso tenemos que, los clientes son clientes Marlene no fantasé para Marlene Guaya Sí Luana, pero lo que yo te digo es que ahora los clientes son clientes todos son violentos porque para eso te pagan para hacer lo que ellos quieren sí, claramente o sea, si ven el video donde yo hablaba del abolicionismo y regulacionismo justamente es eso el tipo paga para ejercer el poder sobre vos hablando de feminismos y activismos trans esta cosa de que ambos padecen lo mismo están los garrones ya voy a hablar de ese tema que los garrones era cuando había un cliente o algún chombo de las trabas que se enganchaban y por ahí tenían sexo y no les cobraba y los pibes a veces muchos las vivían a las trabas a las viven el día de hoy están los garrones de hecho, por ahí a mi me pasa que hay un chabón con el que me quiere encontrar y que te dice ah bueno, pagate la cerveza habla también de los capiolos los fiolos porque nosotros tenemos la capanga y los capiolos las capangas era lo que yo decía como estas madres, estas matronas que las alojaban que las permitían estar en estas familias travestis que las mandaban a laburar de prostitutas era como que las regenteaban a los humos le pedían no le pedían la comisión pero sí que pongan guita para mantener la casa para comprar comida o que le compren regalos a ellas así como matronas vamos a hablarlo un poquito más superfluo pero vieron Mama Morton de la película Chicago de la obra de teatro en realidad es un musical que justamente Mama Morton era como que estaba así como una reina y las regenteaba a las presas entonces imagínenselo más o menos de ese estilo y después los capiolos no, los capiolos son los tipos que las exprimen a las minas las hacen prostituirse y todo y después son los ánganos porque les sacan ese porcentaje de la prostitución y las obligaban por ejemplo que cada cliente tenía que durar no sé 20 minutos tenía que tener por lo menos 20 clientes por noche o por turno que habla de lo que son los clientes argentinos los clientes de prostitución argentinos con respecto a los europeos Luana decía que en Europa agarraba y van a los bifes de una y como que los argentinos son de hablar mucho que por ahí vos le hablas los chamullas y como que quedan en el éter como que no concretan es mucho del chamullo entonces me hace acordar mucho porque a veces a mi por ejemplo me escriben mucha los chongos y te hablan te hablan te hablan y vos decís dale la puta o sea no quiero una charla eterna en whatsapp porque te dicen videollamada pasame fotos pasame video y todo eso y queda en la nada misma y no concretan entonces yo siempre decía me llamaba la atención ¿no? y bueno justamente lo que dice Luana es eso como que el argentino es muy del chamullo de hablar de flotar pero que después para concretar es como más quedado bueno hay un episodio bastante fuerte que es justamente lo que contaban de las de las de las chicas que se escapaban de la policía ¿no? que había redadas y todo eso hay muchas que trabajaban o trabajan en Panamericana y cuando caía la policía como la pasaban tan mal en las cárceles muchas veces cruzaban la Panamericana imagínense la Panamericana no sé un sábado a la noche a la madrugada y preferían escaparse cruzando la Panamericana antes que las agarre la policía la Perica que era una de las de las matronas de las capangas cuenta cuando la bajaron a la Shirley ella trabajaba en Panamericana cuando la bajaron a la Shirley que cercada por la policía se tiró a la Panamericana y quedó despedazada por los autos la Perica fue quien juntó cada parte del cuerpo lo rearmó o sea imagínense esa escena o sea meterte en medio a Panamericana esquivar autos y agarrar los pedazos de un cadáver de una de las tuyas lo rearmó porque claro la policía pasaba eso y se iba a la mierda o las metían en una bolsa de consorcio y las arrojaba total quien iba a reclamar el cuerpo de una travesti la Perica fue quien juntó cada parte del cuerpo lo rearmó la policía le dio una bolsa o sea imagínense vos vas a buscar a un ser muy querido que está despedazado y la policía te tira una bolsa esas de consorcio con todas las partes sueltas y la Perica las unió y habla justamente de por ejemplo a una mina le pasa algo no quiero poner en contra el feminismo ni a las mujeres ni nada por el estilo pero como para decir hasta que punto estamos como al final de la fila entonces dice Luana decía mira lo que no me voy a olvidar nunca es lo que les dijo Claudia Pía a los diputados el día que se discutía la ley que cuando los niños afrodescendientes eran discriminados en la escuela y llegaban a su casa sus padres los consolaban porque ellos habían pasado por lo mismo está bien igual había pasado con los niños judíos pero eso nunca ocurría con las niñas travestis ellas no encontraban ninguna contención en sus familias terminó diciendo que ella no quería morir y pasar por la vida como un fantasma que el día que se fuera de esta vida quería que el cajón tuviera su nombre bueno yo tengo un amigo que el padre trabaja en la morgue tiene un cargo bastante alto y seguían por las corporalidades entonces les pasaba que por ahí tenían el cuerpo y decían persona masculina bueno seguimos con el binarismo que nos rodea por todo el universo o sea descartaban que podía ser una travesti y decían persona masculina y de repente tenían alguna identificación o algo por el estilo y que decían no sé Gisela entonces esta cosa de decir por qué encasillar en este binarismo absoluto en este biologicismo y esta cosa de no tener pasar como un fantasma porque por ahí vos sos Gisela pero tu cuerpo era biológicamente de un tipo porque el binarismo lo definía de esa manera y a la vez no podías tener un DNI que dijera que sos Gisela entonces te enterraban como Roberto si era que tenías un velorio porque por ahí tu familia ya te había negado y no tenías un velorio entonces directamente pasabas como un fantasma como decía acá Claudia Pia en un caso que lo busqué por Youtube y obviamente no estaba de Brigitte en un momento Brigitte era de una de las nenas que estaba que se prostituía que tenía 15 años una chica trans que formaba parte de una de estas casas donde esta piba se prostituía que tenía 15 años la citaron del programa de Neustadt Tiempo Nuevo para hablar del tema bueno la piba habla y entonces Neustadt haciéndose el justiciero lo que hizo fue como hacer como buscar a los padres para devolverla con su familia claro la piba no quería volver si los padres la habían rajado a la mierda entonces la querían internar en un orfanato entonces imagínense la tuvieron que cubrir para que no se la lleguen porque la piba le iba a pasar muy mal o sea peor de lo que le estaba pasando prostituyéndose a los 15 años porque obviamente los tipos consumen cuanto más pendejas más quieren consumir porque está la pedofilia el machismo está todo junto es un caldero de goce absoluto para los machitos entonces imagínense toda esa situación dicen de la soledad traba porque es muy particular o sea existen soledades y está la soledad traba te voy a decir más jose escúchame bueno esta era la loana hablándole a josefina esa es la escapatoria de la soledad traba porque en el fondo cuando no te quieren lo que tenés es soledad y esa es la razón misma de la fantasía travesti la fantasía como escape porque hablaban de que por ejemplo había una traba que era grande ya y que le daban regalos para su cumpleaños y dice ay este perfume me lo regaló de susana jiménez este reloj me lo regaló Mirta Legrán entonces como que loana decía que esa fantasía era de la que nos agarrábamos las travestis como para ponerle como un poquito de sazón a la vida y como que nos agarrábamos de esa fantasía que sabíamos que no era real pero bueno la vivíamos de esa manera y loana dice como el primer refugio de lo posible el único lugar donde vos realmente podés ser sin ninguna inhibición es como el deseo vos empezás a fantasear y no sé podés hacerlo con quien quieras no hay límites para mí la fantasía es eso es el mundo de lo posible donde vos podés ser esto pasa mucho también con el crossdressing de por ejemplo chicas cross que se montan y tienen familia tienen parientes etc. entonces eligen lugares en soledad como para poder manifestarse porque no pueden llevar esta vida de que las hijas no pueden saber que se montan o sus señoras o lo que sea entonces como que en esta búsqueda de la soledad o incluso como por ejemplo a mí me pasa hay ideas que no tengo ganas de salir a la calle porque por ahí es caminar dos cuadras y te gritan algo o te dicen algo entonces de alguna manera buscas la soledad como tu refugio y tu fantasía también yo por ejemplo ahora estoy haciendo este video para mí esto es catártico después tenemos algo muy importante que es Diana Sacayando una travesti también que fallesiva la mataron apareció toda la cara desfigurada cuando yo me vaya quiero una despedida sin cruces todos saben sobre mi atea militancia y sin machos fachos porque también saben sobre mi pertenencia feminista bueno se luchó bastante para que se considere el travesticidio así como se consideran los femicidios por crímenes de odio hacia mujeres también se luchó para los travesticidios donde dice el 18 de junio tribunal oral en lo criminal número 4 condenó a prisión perpetua a un joven de 25 años como coautor del homicidio agravado por odio de género y violencia de género de Diana Sacayando asesinada en su departamento en 2015 primer juicio de travesticidio en la ciudad de Buenos Aires se habían realizado solo dos en Argentina uno por el asesinato de Natalia Sandoval de 35 años en Mendoza y otro por el de Vanessa Zavala de 31 en Santa Fe en esos dos no se aplicó el agravante de odio de género para el de Diana Sacayando y Judith Butler decía ¿por qué los hombres matan a las mujeres trans? porque esa era una de las dudas de cuando se quería establecer el tema de que sea travesticidio ¿por qué los tipos matan a las mujeres? o sea a las mujeres trans ¿qué es lo que los lleva a matarlas? o sea ¿qué te hace pensar que vos pasas al lado de una travesti o estás teniendo sexo con una travesti y de repente la querés matar? ¿qué es lo que te lleva a eso? entonces durante ese año el número de travesticidios reportados en los Estados Unidos se había duplicado respecto a la anterior una de ellas de nombre Tamara Domínguez había sido atropellada por su asesino quien pasó con el auto por encima de su cuerpo una y otra vez ¿por qué lo hizo si ella ya estaba muerta? o sea si ya la pasas por encima ¿por qué tenés que volver y pisarla? ¿entendés? o sea es claramente un crimen de odio se interrogaba Batman bueno nos interrogamos todos los hombres que matan a mujeres trans ¿lo hacen porque son repelidos por su propia atracción? ¿matan porque temen una identificación con aquellas mujeres trans que ellos asesinan? y entonces terminan matando una parte de sí mismos es como que o esta cosa que pasa con la homofobia con la transphobia esta cosa de me atrae pero entonces me enojo y me odio todo lo que sea gay porque yo en realidad soy gay y no me hago cargo soy o me siento trans o me siento lo que sea o me siento atraído por una persona trans y entonces la tengo que matar porque no puedo tolerar o sea me explota en la cara y explota en la cara la persona con la que proyecto ¿no? eso es lo que habla de por qué matan nos matan en realidad bien básicamente rescaté eso la verdad que el libro está muy interesante para leerlo está un poquito salado espero que con el tiempo un poco baje el precio en los encuentros trans generalmente están este tipo de libros están infancias trans hay un montón está el de la Roy que es el de Florencia Guimaraes que es del grupo de estas travestis activistas la idea sería que se sigan publicando este tipo de cosas con estas guías nuestras estas activistas y gracias a ellas nosotras nosotres tenemos leyes nos queda a nosotras seguir peleando para seguir teniendo más leyes y recuerden para las personas que dicen que las marchas no sirven para nada esta gente marchó muchísimo para que tengamos derechos de hecho fue muy fuerte porque leía las citas textuales o lo que intentaba hacer textual de Loana y lo escuchaba con la voz de ella solamente me pasó con mi amiga mamá Pilar Pilar Cancelo o Cancelo como le digo yo ella es feminista también ella escribió el libro El Evangelio según María Magdalena todos desesperamos la segunda parte no sabemos si la vamos a tener pero también se lo recomiendo porque es también lo leí era escucharlo con la vez si me lo estuviera leyendo ella para mí ser travesti es lo mejor que me pasó en la vida lo mejor y de volver a nacer con orgullo yo elegiría ser travesti y elegiría ser travesti en este país y por primera vez cuando obtuvimos la ley de identidad de género sentí que este era mi país sentía que vivía cuando me preguntan a veces los medios de afuera cuál es el mejor país con las travestis para mí es este ¿no? entonces ¿por qué lo volverías a elegir con todos los padecimientos de los que hablamos? porque a mí el travestismo no me conflicto en nada si digamos la sociedad me obstaculizó puso traba a mi travestismo pero a mí el travestismo no no me conflicto en nada yo me siento realmente espléndida maravillosa e y instaría a todas las personas sean de la orientación sexual que sean de la identidad de género de la nacionalidad de la etnia de la raza que realmente se atrevan a vivir en sus propios términos porque si no ¿qué sentido tiene la vida?